bienvenido a todos a las sports y bienvenidos al último episodio de la primera temporada con el black boom robbers en fifa 18 ya tenemos el ascenso asegurado ya tenemos la liga asegurada pero si hay algo que queremos ya que estamos tan cerca de tenerlo es la FA Cup estamos en las semifinales nos vamos a enfrentar al Deng Fulham no es un gran equipo pero sí que es de ligas mayores a la otra nosotros creo que tenemos un equipo más conjunto más unido pero bueno todo puede empezar además eliminamos a muchísimos grandes eliminamos al City al Chelsea al United al Liverpool ya no sé cuántos otros equipos más pero hoy tenemos que demostrar y arranca el partido y ya la primera jugada es para nosotros el centro la baja muy bien de marcus edward arrancamos con todo el capítulo de hoy arrancamos con todo la posible final o sea la posible pase a la final de esta hermosa copa una de las copas más importantes de todo el mundo a nivel liga no vamos a de las copas de la liga más importantes de eso quise decir y atención que vamos a buscar el segundo con bradley dac aplicamos el freno caemos ya y penalti para el black boom robbers buena jugada de bradley dac el capitán del fulham no lo puede creer pero sí fue penal claramente penal ustedes van a ver ahora cómo se lo llevan puesto y bueno no sé si fue tan claro pero no pasa nada porque quién lo va a patear nada más ni nada menos que el lismo usé 3 2 1 apunta dispara vaya el paro lis por favor lis no seas así a ver si puedes redimirte en esta jugada lismo usé pura potencia el francés apunta dispara y ahora sí y ahora sí y ahora sí mismo usé nos da la victoria parcial por 2 a 0 muy buena corrida del francés parecía no sé el rayo mcqueen por decir algún nombre que sea rápido ya y ahí vemos otra vez la definición cruzada de mouset y así marca el 2 a 0 6 goles en la emiratos efe y y se viene hoy que va a ser hoy pelotas o largo para greyham y no es el nuestro y la bajan para fonte cabecea fonte ríe fonte acá la defensa un peloto un pelotazo largo un centro defectuoso y no la pudimos sacar es que si me tienen la remera de pez que hace cuando un equipo en fifa con la remera de pez por favor otra vez el centro y ahí el central como que saltó pero no saltó y david raya como que no se esperaba ese cabezazo tercer gol para ruiz fonte y atención que se viene el fula el toque viene para que vano y bueno la respuesta cala se lo pierde el capitán y salimos jugando y pasamos a la final esa es la suerte del campeón porque no porque no puede ser la suerte del campeón pasamos a la final ante un buen equipo como lo era el fula todo marcha derecho y la verdad que estos partidos ya no tengo ni ganas de jugarlo ante el pete boro no sé qué cosa empezamos perdiendo igual así que ahí está empate me sirve está ya estamos ya lo ganábamos de torneo contra el charton tampoco es que ya tienen que ya quiero jugar la final quiero ver si vamos a disputar europa league porque si ganamos la final de la fbi cup vamos a estar jugando bueno entonces vamos a estar jugando europa league no pero este partido saben por qué lo quiero jugar porque nos enfrentamos al oxford united un equipo que creo que actualmente en nuestra realidad está segundo o tercero se está jugando la promoción o el ascenso directo y sería algo como lindo no hay dejar afuera a este tipo que tiene un jugador muy bueno como lo estaba viendo ahí en pantalla a ryan ledson así que veremos qué termina pasando se asciende el oxford o si no asciende el oxford y tiene que ir a jugar los playoff para el ascenso y se viene quien se viene moguata punta dispara y parece que quieren porque arrancaron en el minuto 4 quieren el ascenso directo y aunque vengan a nuestra casa no les va a importar nada ellos quieren ascender a la segunda división y o sea no sé si sería bueno o malo eso para nosotros pero bueno siempre está bueno dejar a un equipo fuera no y sobre todo si es un grande de esta división y se viene el toque para danny greyhams que lo quiere empatar y se viene el mismo la tercera en la vencida hay empate en nuestro estadio y ojo que se puede quedar afuera del ascenso directo el oxford united atención que tiene buenos jugadores y la verdad como lo dije ryan ledson me parece un jugador el ex everton con mucho potencial también sexto gol para danny greyhams y se viene el otro en el de jamalquino para limoset increíble cabezazo de limoset buen gol parecía y no sé david 3 seguido marcando un golazo de cabeza buena la definición de lis y la mandó a guardar nada que hacer para el arquero creo yo que además lo agarra contrapierna gana y como le cambió el palo y nada que hacer para el arquero del oxford united sexto gol para él en la league one y se viene bennett se viene bennett apunta dispara y ahí no sé qué son un efecto raro cogió esa pelota bueno cogió tomó esa pelota acá estamos en argentina lars porque no pensás antes de hablar un desliz buen gol de elliot vean ahí como aplicó el freno y pasaron todos de largo y buen gol de el jamalquino así marcando su noveno gol y se viene para ningún lado se viene porque ganamos el partido ganamos la serie terminamos con la league one y veamos ahí que no ninguno fue nuestro máximo anotador no pasa nada pero si en asistencia terminó gladwin primero o gladwin terminó primero no sé no sé no estoy muy seguro ahora pero lo importante es que también el arquero el mejor arquero del torneo es david raya y eso creo que era algo innegable no sé el mejor fue david raya por lejos y se anuncia el portero del torneo y en el equipo de la competencia vamos a ver a ver si hay alguien o no hay nadie del lacun rovers a ver el arquero y nadie más no hay más no pasa nada saben porque no pasa nada porque tenemos ante el swan si tenemos la chance de ser de hacer historia no sé si creen dudo que algún equipo de tercera división haya ganado la y facebook en algún momento así que tenemos la chance de hacer historia ante el swan si city que justamente hoy va a estar más ya se enfrentó ya se enfrentó ante el wolfs por las por la efe hay que justamente y nos vamos a estar enfrentando a los cisnes de la premier league creo que están en última posición obviamente pero ahí tenemos el camino no fue un gran camino como el que tuvimos que recorrer nosotros y ese es la estatua la estatua el trofeo que vamos a estar intentando ganar están últimos en la liga pero bueno acá dejamos todo de lado son partidos únicos y vemos ahí a charly mulgred nuestro capitán de 1.91 ahí en la imponente altura del escocés y este es el equipo que quiere ser el campeón este es el equipo que necesita ser campeón imagínense jugando en la europa league la próxima temporada tendríamos que obviamente ir a buscar refuerzos del primer nivel no por lo menos completar una plantilla que está muy corta que tenemos jugadores a sesión y eso siempre nos termina perjudicando a nosotros pero bueno sabemos que esto es fútbol y que puede pasar cualquier cosa ahí lo vemos a wilfred boni que está ya como que su carrera empezó a decaer como la de renato sánchez que no sé qué le pasó pintaba muy bien se fue a jugar al bayer falta de minutos pero vean ahí jugadores como coleman federico fernández luke show que hace mucho roque mesa britón sánchez boni a llevo buenos jugadores son entienden no sé que me llamó la atención luke show acá se lo han contratado ahora en el juego pero bueno no pasa nada porque nosotros tenemos a estos 11 guerreros que en realidad son 18 que en realidad son más porque están también los que no los que quedaron afuera del banco de suplentes que quieren ganar hoy y hacer una historia increíble cerrar la temporada lo más alto posible y ese es el trabajo de estos 11 guerreros que va a empezar el partido de esta manera con una primer jugada ya para el otro gol de minuto 2 en la primera jugada del partido marca un gol el francés parece 13 guet más que mousset parece david 13 guet miren esa definición de primero de cabeza increíble gol nada que hacer para fabianski podría haber definido de mil maneras creo que eligió la mejor pero atención que se viene renato sánchez que dice esto recién empieza a minuto 2 5 increíble el partido que vamos a tener en el día de hoy con renato sánchez el número 35 con un potente disparo a colocar desde afuera del área nada que hacer creo yo para david raya así que es una muy buena jugada muy linda y atención que esto recién empieza vemos otra vez la definición al ángulo nada que hacer para el español y así marca su gol número 2 en esta competencia pero se viene bradley daceldo que viene para marcos edward arranca uno de nuestros jugadores con mejor mano a mano la define muy bien gol del chiquitín gol del messi británico el messi inglés increíble el partido que estamos viviendo minuto número 3 y ya estamos 2 a 1 buena definición buen pase de bradley dac llegaban todos tarde los jugadores del swansea city y así marca su gol número 3 en esta copa si bien el mismo usted dice va bradley dac y si hay alguien que tiene que marcar un gol en esta épica final es él y apunta bradley dac y 3 a 1 y 3 a 1 y nos vamos y nos vamos a europa lee ante la mirada de todos nuestros aficionados aunque ahí hay dos que están tristes no deben ser del swansea bueno un poquito más porque estaban de brazos cruzados ahí veía 4 si no me equivoco pero lo que importa es la definición de bradley dac marcando así el tercer gol para él en esta copa pero no se quiere quedar atrás renato sánchez apunta dispara a las manos de david raya buena la respuesta del español minuto 71 se viene fulton que va a ser fulton arranca dispara fulton cerca y otra vez renato sánchez mete el centro de la atención que se va a short de ayer y atención que faltan 5 minutos faltan 5 minutos faltan 5 minutos para que finalice el partido buena la jugada de renato renato sánchez que no sería nunca por vencido y el centro para ello fue preciso minuto 90 se viene renato sánchez no va a llegar y campeón y europa y nadie lo puede creer y escribimos una página en el fútbol mundial no solo inglese una nueva página en el fútbol de estas sorpresas que siempre da de esta magia que tiene este deporte por más de que últimamente haya gente que lo intenta destruir no solo hablo de la de las hinchadas no de los violentos de las famosas barrabrabas sobre los hooligans hablo también de gente poderosa del fútbol como lo era no sé por dar un ejemplo ahora grondona que era no digo que era machioso porque la mafia es otra cosa pero si es una mafia del fútbol se puede decir que grondona era uno de los máximos ladrones no solo grondona también battler y todos los dirigentes corruptos que hay en el fútbol toda la mentira que hay en este hermoso deporte hay estas cosas como por ejemplo la victoria del Leicester o la victoria ahora del Blackburn Rovers que hacen que este deporte sea único ojalá ojalá cambien las cosas y sea el deporte más limpio del mundo ahora el VAR parece ser que va y nada ojalá que toda la mentira y todos los robos que hay en el fútbol cambien para bien obviamente ¿no? y podamos ver victorias así más cerca porque si los grandes la mayoría de las veces terminan siendo favorecidos por estas cosas que estoy hablando ¿no? y nos prohíben ver de estas historias por suerte acá no hay robos porque es un videojuego aunque a veces en Ultimate Team te roban así por la cara te roban literalmente pero bueno no pasa nada acá estamos nosotros para demostrar que todo se puede que Charlie Mulgrew levanta una nueva copa para este equipo y que Kenny Daiglish vino acá para seguir escribiendo una historia cuando todos pensaban que nunca más iba a volver a dirigir él volvió a uno de los equipos que más le dio también y al que más le dio también fue viceversa el Tomaidar lo vio destruido lo vio que necesitaba que él vuelva a los banquillos y volvió por amor y ahí vemos a los campeones de la Emirates 8 Cup con Dalglish a la cabeza y también creo que aquel si no me equivoco es David Raya campeones de la Emirates 8 Cup y ojalá que el año que viene sigamos de esta manera la Europa League la veo muy complicada tengo que pensar si jugar con suplentes o con titulares porque el objetivo es llegar a la Premier League como sea y ahí vemos que finalmente el Oxford United no clasifica por un punto y va a tener que ir a jugar nada más ni nada menos que la promoción atención ahí vemos que somos los campeones de la copa más importante de toda Inglaterra ante un equipo que justamente no era inglés no que era un galés ahí vemos que la cara Bobo Cup se la lleva Liverpool y vamos a ver que finalmente no asciende el Oxford United y por ahí le robo ahí a a Ledson que como dije es un jugador que a mí me gusta mucho en la realidad y eso es todo por hoy el Chelsea campeón de la Champions y el Sevilla de la Europa muchas gracias a todos por haber visto este video no te olvides dejar tu like si te gustó no te olvides dejar tu like en la caja de los comentarios pero en la caja de los comentarios encima porque no te gustó así toda esa historia suscribirte al canal para ver más contenido así compartir con tus amigos para seguir creciendo no dejes que nunca en ética que no podés hacer algo porque con esfuerzo y dedicación se va a terminar logrando no te olvides de sonreír ante las adversidades les mando un abrazo de corazón y un saludo y